Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 22 de junio. De acuerdo al registro estadístico de empresas del INEC, que alcanzó una cobertura mayor a 863 mil establecimientos en 2022, en la economía se generan ingresos por más de 161 mil 700 millones de dólares al año. Cerca del 39% operan bajo régimen impositivo simplificado. 53,5% no declaran impuestos al no superar la base imponible. Y el 7,5% restante, que representa a 66 mil 159 empresas, aportan el 91,4% del total de ingresos de los establecimientos privados. Cantar y Ecos presentaron el Ranking Brand Footprint 2023. Además, se realizó la entrega de los reconocimientos a todas las marcas que fueron parte de este listado en las categorías de alimentos, bebidas, lácteos y sustitutos Home Care y Personal Care. En el top 5 de las marcas más elegidas a total canasta de consumo masivo en Ecuador está Vita en primer lugar, Coca-Cola en segundo lugar, Maggi en tercer lugar, Nutri en cuarto lugar y Tony en quinto lugar. Los equipos diversos e inclusivos son los nuevos motores de la innovación, ya que generan ideas ingeniosas y las ejecutan a través de una amplia gama de experiencias, perspectivas y habilidades. En Great Place to Work ofrecemos encuestas de clima y cultura confiables que te permiten obtener datos precisos sobre la diversidad de pensamiento en tu organización, lo que a su vez impulsa la innovación. Obtén más información en www.greatplacetowork.com.es El efecto Messi se sintió desde su anuncio de fichaje por el Inter Miami. Las entradas para el juego entre Inter Miami y Cruz Azul pasaron de costar 120 a 1.248 dólares. En el partido entre los Red Bulls, las entradas pasaron de 99 a 983 dólares. Y contra Los Ángeles FC, subieron de 150 a 758 dólares. Ahora es posible tener un microchip en la mano para hacer pago. Este es del tamaño de un grano de arroz. Almacena información como datos de las tarjetas para pagar consumos en tiendas o restaurantes, entre otras funciones. Más de 4.000 personas en Suecia ya han adoptado esta alternativa de pagos y manejo de datos. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.